El Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela ha condenado la inhabilitación del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, para ocupar cualquier cargo público durante 15 años, anunciada por la Contraloría General de la República. Además han instado a las autoridades venezolanas a adoptar pasos concretos para avanzar hacia unas nuevas elecciones en el país. Guaidó, por su parte, ha restado importancia en su inhabilitación, asegurando que para él la institución que le ha ordenado carece de legitimidad. La inhabilitación ha llegado justo el mismo día que el Grupo de Contacto se ha reunido en Quito a nivel ministerial, el grupo en el que participan España, Francia, Alemania, Italia, Portugal, Suecia, Países Bajos y Reino Unido por parte europea, así como Ecuador, Costa Rica, Uruguay y Bolivia por parte latinoamericana, quedó constituido formalmente el 7 de febrero con el objetivo de explorar una salida pacífica a la crisis venezolana.